30 años de carrera luchística llegaron a su fin este 4 de septiembre en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana. Joel Bernal, mejor conocido como el Olímpico, reapareció en los encordados, pero ahora para impartir justicia y referiar uno de los encuentros que presentó el Consejo Mundial de Lucha Libre en su pago por evento. El experimentado ex luchador, que forjó gran parte de su carrera en la serie y estable, debutó en su primer encuentro como juez, donde Espíritu Negro y Rey Cometa se llevaron la victoria ante el Guerrero Maya y el Audaz. Posterior a la lucha, Joel, quien hace unos días llegó a 10 años de haber perdido su incógnita ante la sombra, confirmó su retiro como luchador y su nueva etapa como referee, agradeciendo a Dios y a la afición que siempre lo ha apoyado y confirmó que vendrán muchas sorpresas en esta nueva etapa para él y sus seguidores.